Amigas y amigos de Somos Ángeles, no lo puedo creer y lo quiero compartir con ustedes porque sé que son mis Chucky fans así súper pegados a Shakira, Dios mío. Voy a ir al concierto de Shakira, voy a ir al concierto de Shakira pese al estrés máximo al que estuve yo dirigida desde ayer al día de hoy, increíble. Mi hijo adoptivo, mi migue, hermoso que debe estar por ahí, este hombre maravilloso desde ayer haciendo fila virtual, yo ayer trabajando, haciendo chulito, hicimos hasta un grupo por WhatsApp relacionado con Shakira. La locura, todo el mundo está aquí en Colombia, loco, todo el mundo está loco, yo se los dije a ustedes en una última lectura para Shakira, ya me están pidiendo próxima lectura para Shakira y así va a ser. Yo les decía, Shakira va a ser apoteósica, va a ser increíble, récords que va a romper Shakira con este nuevo episodio, con este nuevo capítulo de su vida, con esta gira maravillosa, las mujeres ya no lloran. Ayer entra este hombre y no pudo hacer absolutamente nada, hizo la fila, graves, ayer estaba bloqueado el sistema, no sé qué pasó, tantísima gente queriendo comprar una boleta, teníamos dispuesto, estamos soñando que íbamos a ir a Oriental Alta, no lo logramos ayer, hoy lo vamos a lograr graves, hoy dijimos nada, no hay Oriental Alta aquí en el estadio, el Campín, el 26 de febrero de 2025, no lo puedo creer. Y bueno, finalmente logramos las boletas en preferencial, allí vamos a estar el 26 de febrero haciendo un cubrimiento especial de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, toca ubicar el outfit perfecto para ir a ver a esta loba maravillosa, Shakira, hoy fue la locura, tenemos un grupo armado allí en WhatsApp, todos gritábamos, fue una angustia, pero fue algo muy lindo porque finalmente logramos lo que tanto habíamos soñado, y es que yo les dije a ustedes, espero y aspiro a estar confiando en Dios, en la Virgen, en los ángeles, en los divinos arcángeles, confiando en Dios, que todo salga bien el 26 de febrero en el estadio, el Campín, haciendo un cubrimiento súper especial, recuerden que en el pasado yo hice un cubrimiento súper bonito relacionado con la bichota, aquí en Bogotá, en el estadio, el Campín, ahora lo que viene es hacer un cubrimiento relacionado con nuestra Shakira, también en el estadio, el Campín, 26 de febrero, se acordarán, somos ángeles, cubrimiento súper especial, yo feliz de la vida, quiero compartirles esta alegría, porque es que no me cabe en el pecho tanta felicidad, entonces prepárense amigas y amigos de Somos Ángeles, porque allá 26 de abril, perdón, 26 de abril, no, es que estoy muy emocionada, el 26 de febrero nos vamos a estar viendo muy contentos, muy felices allá en el estadio para compartir con Shakira y para llevarles a ustedes todo lo que pase en ese momento magno, y por ahora a gozarme esta dicha absoluta, porque créanme que miren, de verdad, no lo puedo creer, al momento no lo puedo creer, hubo mucha gente, muchos amigos míos, que me escribieron, si a mí lo lograste y yo sí, no, no lo logramos, el viernes también hay una última posibilidad de poder acceder a boletas para Shakira, así que no perdamos, por favor, no perdamos todavía la esperanza, la fe, recuerda que lo último que se pierde es la fe y la esperanza, y miren, les cuento un chismecito por ahí, importantísimo, en Argentina, Shakira ya prometió segundo concierto, esto es increíble, es increíble, yo creo que ni siquiera nuestra divina Shakira es consciente de lo apoteósica, de lo importante y de lo enloquecida que está la gente por Shakira, aquí Colombia todo vendido, Barranquilla, Medellín, Bogotá, ay Dios mío, estoy tan feliz, y bueno, recuerda que si no te has suscrito a mi canal de Somos Ángeles, ojalá que te suscribas en YouTube y me sigas aquí también por TikTok, bendiciones y nos veremos pronto, y yo aquí seguiré feliz, chao, chao amiguitos y amiguitas de Somos Ángeles.